Me invitaron a un rodeo, a ver si sabía montar Me invitaron a un rodeo, a ver si sabía montar Me le encarame una yegua y que me avienta pa' atrás Y que te 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 avienta pa' atrás Y en cuanto me levantaba empezaron a gritar Y en cuanto me levantaba empezaron a gritar Roca, roca, roca la yegua que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tumbó Roca, roca, roca la yegua que te tocó Roca, roca, roca y por eso te aventó Me invitaron a un rodeo, la tradición de mi pueblo Me invitaron a un rodeo, la tradición de mi pueblo Me le encarame una mula y que me avienta de cuernos Y en cuanto me levantaba empezaron a gritar Y en cuanto me levantaba empezaron a gritar Roca, roca, roca la mula que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tumbó Roca, roca, roca la mula que te tocó Roca, roca, roca y por eso te aventó Y en cuanto me levantaba empezaron a gritar Y en cuanto me levantaba empezaron a gritar Roca, roca, roca la yegua que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tumbó Roca, roca, roca la mula que te tocó Roca, roca, roca y por eso te aventó Para mi que no encuentro esa puta compadre Esa mula en rejera Vamos a ver En cuanto сделan más rápido Pues yo soy de Loreto De Loreto para mi que se le adelantó al perro con la beleza compadre Agua compadre, agua no pisa Agua, 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 agua ¡Gracias!